Una mano amiga presenta 13ª celebración del Día de los Muertos Sábado 9 de Octubre De 10 de la mañana a 4 de la tarde En Trolley Square 600 Sur, 700 Este En Salt Lake City La entrada es gratis Ven con toda tu familia a disfrutar La tradición del Día de Muertos Tendremos regalos para los niños Con diferentes actividades Hermosos altares Y el Departamento de Salud estará aplicando vacunas contra el COVID-19 No te lo puedes perder Sábado 9 de Octubre De 10 de la mañana a 4 de la tarde En Trolley Square 600 Sur, 700 Este En Salt Lake City Entrada gratis Evento patrocinado por Donor Connect Yes, Utah Victor's Tires Tacos El Periente Shades of Paris Clothing And Accessories Utah Division of Arts and Museums Premier Funeral Service Salt Lake Police Department Salt Lake County STA FEDA Pedro Jiménez of Farmers Insurance Centro Civico Mexicano WCF Insurance Este evento es en memoria de los donantes de órganos Música 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 Gracias.